¡Ahí viene el narco! ¡Sí! ¡Y les traigo obsequios! ¡Pollos! ¡Gamones! ¡No hay guarniciones, el narco! ¡Sí, sí! ¡Las mejores guarniciones para mi pueblo! ¡Ahora juguemos soccer! ¡Miren todos mi pierna de oro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! Señores, por favor, este hombre no es su amigo. Es responsable de muertes y sufrimiento en mi país. Es un defensor honesto del pueblo. ¡Nos da obsequios! Espero que no estés planeando escapar en auto. ¡Autobamba! ¡Ah! ¿Esto complace a mi pueblo? Declaro un festival mañana para celebrar mi victoria contra este tonto. ¡Autobamba! ¡Autobamba! Polar no juzgará en vos.